Pues bienvenidos de nuevo al canal, vamos a hablar de la DFB Pokal, esto es la pizarra de la Bundes Pues después de varios años con un dominio, podríamos decir, más o menos regular En la Pokal, por ejemplo, del Bayern, de equipos como el Bogus y Adormund, de equipos también que ganaron Como fue el caso del Wolfsburgo, como fue el caso también de la Eintracht Frankfurt Lo que es cierto es que este año la DFB Pokal es una DFB Pokal de puras sorpresas Será una Pokal en la que tendremos a final de año un campeón nuevo en este siglo XXI Hay que decir que los cuatro semifinalistas que están en la fase casi final del torneo Ninguno de ellos ha sido campeón en este siglo XXI Por lo tanto, es una buena noticia sin duda para el fútbol alemán Sin duda para también la competición Que sí que va a tener a equipos que han sido subcampeones en este siglo Caso de Unión Berlín, caso también de la RB Leipzig Y va a tener también a grandes históricos del fútbol alemán Y a otros que no son tan grandes pero que sí que en los últimos años han sido equipos modestos Y equipos que nunca han conseguido en toda su historia ganar la competición coopera Y es el caso del Freiburg, por ejemplo Los cuatro semifinalistas son, como sabéis, Unión Berlín, RB Leipzig, Hamburgo Y finalmente también el Freiburg de Christian Schaik Y para todo ello vamos a analizar cómo han sido estas semifinales de la Pokal Semifinales con mucha emoción, también con muchos errores, hay que decirlo Y sobre todo analizar también quién creemos que va a ser el favorito Hay que recordar que el sorteo va a ser este domingo 6 de marzo Así que en cuestión de unos tres días vamos a ver cuáles van a ser los enfrentamientos de semifinales Pero es hora de analizar un poquito qué nos ha dejado esta ronda de cuartos de final De esta décima época del año 2021 2022, la jornada, o el primer partido de cuartos podríamos decir Como sabéis, a partido único Se disputó el martes El martes 1, hace un par de días En el Stadion Ander-Eltenfos-Tegay En un partido entre dos equipos que son muy famosos Sobre todo por su afición Tanto el Unión Berlín como el Sampaoli Como sabéis, el Sampaoli está haciendo una campaña extraordinaria En la Zweite Bundesliga Es uno de los candidatos para el ascenso Ojalá sea así, al final, también la afición del Sampaoli Pues es una de las aficiones más conocidas Son más famosas de Europa Por todo lo que defiende, por todo lo que tiene detrás Y estaría bien también tenerlos en la máxima categoría del fútbol alemán Tanto es así que se adelantaron con un gol De un futbolista que está siendo superlativo en este año Que es verdad que en el último mes y medio, dos meses ha tenido lesión Y es Quiere, Daniel Kofi Quiere Este media punta del conjunto de Hamburgo Que en la Zweite Bundesliga ha hecho muchos goles Y también ha repartido muchas asistencias Así que también, ojo, Quiere, apuntaros el nombre Porque si el año que viene sube, cuidado con él también Que puede ser una de las grandes revelaciones Sobre todo de los equipos ascendidos Pues adelantaron con un gol de Quiere Los visitantes, hay que decirlo Pero justo antes del descanso Un envío largo del Unión Berlín Un fallo en la defensa del Sampaoli Que hace que el rechace, también ante la mala salida Del guardameta del Sampaoli En el día de hace dos días, el martes Era Schmach Y salió mal, se resbaló El defensa no estuvo del todo acertado Y finalmente pues Geraldo Beckel, el nerdandés Cogió el balón en la frontal del área Y se la picó al guardameta Para poner el 1-1 justo antes del descanso En un gol que sin duda sería muy psicológico Ya en la segunda parte El Unión fue superior El Unión tuvo las más claras por supuesto Y en el minuto 75 Otro error de la defensa del Sampaoli Provocó el 2-1 Que sería definitivo Otro envío largo del Unión Un resbalón de la defensa del Sampaoli Que le dejaba el balón franco a Beckelsama Al fichaje que vino este verano Procedente de la Arminia Wilfeld Para marcar el 2-1 Que sería definitivo Un gol que volvía loco por supuesto Al estadio ante Altenfos Tegay Y sobre todo hay que decirlo Que bonito sería ver al Unión Levantando un título de Copa Después de tan solo dos temporadas Dos campañas Recordemos que subió en la 19-20 A la Bundesliga El año pasado ya se consagró Y esta temporada en su tercera En la máxima categoría del fútbol alemán Pues está compitiendo por estar en Europa Está compitiendo No está muy lejos de la Champions League Aunque va a ser extremadamente difícil Pero conseguir un título de Copa Un título de DF de Pocal Sería extraordinario para ellos Sin ninguna duda Vamos también con los partidos de ayer Hay que decirlo Que hubo varios partidos A la misma hora se jugó Ese Hannover 96 Arby Leipzig Hay que decir que el Arby Leipzig Ganó muy fácil 0-4 En Hannover Y sobre todo lo que hay que decir Es que la Tedesco Neta Como la conocemos Está en un nivel de forma Extraordinario Hay que decirlo Que creo que es un equipo Que ha mejorado muchísimo Y ha recuperado Las bases O quizás las ideas Que tenía con Con Julian Nagelsmann En las últimas campañas Creo que además Tedesco les ha aportado Mucha seguridad Cuando el otro equipo Defiende mucho Cuando no tienen tantos espacios En Leipzig Hay que decirlo Que en las campañas anteriores En Leipzig sin espacios Era un equipo Al que quizás le costaba Un poquito más Pero cada vez más Con Tedesco Acuñan ese juego Más de posesión Cuando el rival Está bien posicionado Defensivamente Y consiguen desgastar Al rival Sobre todo Porque son incisivos También por las llegadas En banda Tanto de Angeliño Como fue el caso En el día de ayer Y de Benjamin Henricks Hay que decirlo Que al final Creo que Tedesco Le ha aportado Un grado de mejora De juego importantísima Al conjunto de Alemania Del Este Ha perdido dos partidos Uno en Liga Contra la Arminia Otro también en Liga Frente al Bayern Pero es que hay que decir Que lleva una racha muy buena Viene de ganarle también A la Real Sociedad Como sabéis En la Europa League Tenéis ahí El blog en el canal Que fue el vídeo de ayer Os lo recomiendo Para que lo vayáis a ver Y sobre todo En el partido de ayer Hay que destacar A un hombre Que es Christopher Nkungu Que está iluminadísimo Que ha cogido El testigo Que pedíamos de alguien Después de la marcha De Timo Werner Hay que recordar Que la última campaña De Timo Werner En Bundesliga Fue extraordinaria El año pasado Sufrió el Leipzig Porque no pudo encontrar La cuota de goles Del futbolista alemán En ningún otro jugador Y esta campaña Sin duda El que está acuñando Ese relevo El que está acuñando Esa cuota de goles Está siendo Nkungu Que además de marcar Asiste También marcaron Finalmente en la segunda mitad Conrad Laima Que ha recuperado El nivel de la temporada En la que Leipzig Fue capaz de llegar A semifinales de Champions Y luego también El cuarto Fue un gol de Andres Silva Aunque es un centro angelino Un balón que toca En el defensa Y a punto de entrar En la portería Pues Andres Silva Más listo que nadie Se anota su tanto particular Para sumar Más números en esta campaña Y da la sensación De que el delantero El portugués Cada vez se encuentra Más cómodo En el equipo Y dicho esto El resultado Sin duda Son los goles que marca Vámonos también A Hamburgo Porque el otro equipo De la ciudad El equipo quizás Más histórico Jugó en el Wolfsburgstadion Estamos hablando Del Hamburger SB Y fue capaz De ganar el partido En la tanda De penaltis En casa Cuando el partido Se le había puesto Muy y muy en contra Frente al Calrúa Hay que decir Que se adelantan Los visitantes Con un gol De Philippe Heyser Un gol de falta Un golazo realmente Aunque hay que decir Que la barrera En la falta Puesta por Daniel Oya No está demasiado Bien puesta Porque entra por Por el palo Donde está la barrera Y había bastante distancia No estaba muy bien colocada Y ahí viene el primer gol Luego en la segunda mitad Philippe Hoffman Anotó el 2-0 Lo que ya era Muy preocupante Para el Hamburgo Que tras una oportunidad Tras años En la Zweite Bundesliga Tras una oportunidad De título Como es esta DFB Pokal Pues parecía Que se desvanecía Por completo Pero un minuto después Gol de Robert Glatzal También en el 71 Expulsan a Kovalt Y es un penalti O sea que es Tarjeta roja Y penalti Para el Hamburgo Sonny Hiten lo falla Entonces sigue el 1-2 En el marcador Y en el 91 Robert Glatzal El autor del primer gol Consigue marcar El 2-2 Que finalmente Nos llevaría A unos penaltis En los que en Hamburgo Empezó fallando El Calrúa Anotando Pero finalmente Se decantaron Para los locales Con un 3-2 Y finalmente Con un tiro del Calrúa Que se estrella en el palo Y que pone fin A esta tanda de penaltis Que hace que un histórico Del fútbol alemán Como sabéis Uno de los tres equipos alemanes Que tiene la Copa de Europa Lo consiguieron en 83 Con ese equipo Donde estaba gente Como Felix Magath Por ejemplo Aparte obviamente De Dortmund y Bayern Como sabéis Pues es uno de los tres equipos alemanes Que tiene la Champions League O la antigua Copa de Europa Así que el dinosaurio Del fútbol alemán Que está más vivo que nunca Y se mete de lleno En semifinales Y oye ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es verdad que es el único equipo De segunda Que queda en la competición Pero hay que decir Que sería bonito Que un equipo tan histórico Pudiera levantar Un título de la DF Epocal Y ya para acabar Vamos a acabar Con el partido Que se jugó ayer En el Bonovia Hustarion Entre el Bochum Y el Freiburg Dos equipos Que quizás Sobre todo el Freiburg Que está haciendo una de las revelaciones Y el Bochum también ¿Por qué no? Porque al final Es un recién ascendido Y está sentado ahí En mitad de tabla De la Bundesliga Lo está haciendo muy bien Con gente interesante Como el propio Gerrit Holman Con viejos Rockeros de la competición O del Unión Berlín Por ejemplo Como Sebastián Polta Que anotó el gol del empate Y con futbolistas interesantes Sin duda Este Bochum Como por ejemplo En defensa Vela Kochab Se adelantó primero El Freiburg Con un gol de Nils Pettersen Es un cambio de juego Muy bueno De Nico Schlotterberg Lo rechaza mal la defensa Finalmente le cae a Kevin Shade Y el disparo No es bien repelido Por el guardameta Del Bochum Que ayer fue Riemann Y el despeje El rechace Le queda franco A Nils Pettersen Para anotar El 0-1 Lo empató Sebastián Polta Con una gran jugada De Rex Becay Se gira Pon un centro Con su pierna Menos hábil Y Sebastián Polta El ex delantero Del Union Berlin Consiguió marcar El 1-1 Y ya en el tramo final Sobre todo Nos fuimos a la prórroga Pero en el último minuto De la prórroga Un error tremendo De Leitch Provocó Una pérdida Que finalmente Le cayó a Roland Salai Y ante la salida De Riemann El húngaro Fue capaz de meter El 1-2 Que mete al Freiburg En semifinales Y que sobre todo Desahucia A un Bochum Que ya se veía En la tanda de penaltis Porque el gol Fue en el minuto 120 de partido Final cruel Para los locales Final cruel Para el equipo Del Ruhr Pero sobre todo Alegría para un Freiburg Para el equipo De la Selva Negra Que además de hacer Una gran campaña En Mundesliga La está haciendo también En la Pokal Y por qué no Puede ser Uno de los campeones O el campeón De este año Mejor dicho En la Pokal Como sabéis Quedan Freiburg Quedan Unión Berlín Quedan Burgo Y quedan Leipzig Yo creo que todos Estamos de acuerdo Que el favorito Hoy por hoy Va a ser el Leipzig Quizás puede ser El primer título oficial En la élite del fútbol alemán Para el RB Leipzig ¿Quién os lo iba a decir Que iba a ser esta campaña Y en esta campaña Tan complicada Con el inicio Tan malo Con Jesse March Con la llegada de Tedesco Que lo ha cambiado Prácticamente todo Y bueno A día de hoy Creo que es el favorito Sin duda Luego si hay que poner un segundo Creo que Freiburg Y Unión Berlín Están ahí a un nivel Muy parecido Y por debajo Sin duda Sería un sorpresón Que se la acabara llevando El Hamburgo Pero la DF de Pocal Como sabéis Partido único Partidos Que se juegan El todo por el todo Al final Dos partidos ganados Los puede ganar los dos El Hamburgo Y ser campeón Entonces Esto es lo bonito Sin duda De la DF de Pocal Y así ha sido un poco El resumen De esta jornada De cuartos de final De la DF de Pocal Espero que os haya gustado Sobre todo Dejar en comentarios Quién creéis Que va a ganar Quién creéis También en esta jornada Que fue la sorpresa O el MVP Podríamos decir El MVP creo que fue Sin duda También en Kunku Y la sorpresa quizás Pues fue ese Podríamos decir La remontada Del Hamburgo Frente a un Calrua Que se puso a 0-2 En el Volksparkstadion Así que nada Sobre todo Dejar en comentarios También os podéis seguir En redes sociales En arroba Pizarra Bundes Tanto en Twitter Como en Instagram Tenemos Twitch Tenemos TikTok Y lo más importante De todo Como siempre Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!